¡Echate una cascarita con Tricky Tracks Marinela! ¡La galleta con más chispa! Rodilla alrededor del mundo, nivel de dificultad intermedio. Similar al Around the World, pero con una variante que lo complica. Esto es rodilla alrededor del mundo. Debes dominar el balón un par de veces, entonces le das un impulso extra y con la rodilla de esa misma pierna debes golpear la pelota. Para finalizar, debes darle la vuelta con la pierna, lo suficientemente rápido para que puedas recibir el balón con el mismo pie para continuar con más movimientos. Para ser el mejor, hay que practicar. Así que inténtalo en casa y si lo consigues, sube tu video a aztecadeportes.com, diagonal, cascarita. ¡Puta Azteca! ¡Compartimos la emoción! ¡Que la chispa esté en todo momento con cascarita y Tricky Tracks Marinela!